En sólo cuatro donantes de órganos, no puede ser. Sabía que si usted no es donante, el día que muera, muchas más personas morirán también. Cada día que pasa, el tiempo se les agota. En instantes, usted conocerá la historia de una mujer que estaba condenada a muerte y que esperó por años una segunda oportunidad. No se le va, Doctor TV. El cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo. De él dependen prácticamente todas sus funciones. Pero para cuidarlo, no sólo hace falta una buena alimentación, sino que debemos evitar ciertas inofensivas costumbres que hoy descubriremos en Doctor TV. Cinco hábitos que dañan su cerebro es nuestro tema del día. ¡Vamos a verlo! El tema de hoy llega gracias a Movistar. Muchas gracias, amigos. Y para este bloque nos acompañan cinco jóvenes. Cinco jóvenes que los vemos en televisión. ¿Sabes más que un niño de primaria? ¡Ajá! Y nos acompaña Samantha, Matías, Osiris, Diego y Tania. ¡Bienvenidos, chicos! Muchísimas gracias por acompañarme. Vamos a ir viendo algunos hábitos que dañan el cerebro. Y vamos a nuestro primer hábito. Y nos dice Samantha. ¿Cuál es el primer hábito que malogra el cerebro? No desayunar. ¿De acuerdo? Ese es un hábito importantísimo. Acompáñame por acá un ratito. Venga para ahí. Cuéntame una cosita. Por ejemplo, ¿tomas desayuno tú? Sí, siempre. Mi mamá me dice que el desayuno es la comida más importante del día. Es la comida más importante del día por dos razones principales. La primera es que durante toda la noche, mientras hemos estado durmiendo, no hemos comido nada. Entonces, después de siete horas, ocho horas de dormir, nos despertamos y no hay la suficiente cantidad de energía que uno necesita para activar el cerebro en la mañana. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que no tenemos energía? Decaen las funciones cerebrales. Y vamos a verlo acá. Comienzan a decaer, a decaer. ¿Qué es lo que pasa? Se comienza a perder la memoria, se pierde la facultad de prestar atención, se pierde la concentración. Entonces, dejamos de enfocarnos a donde debemos enfocarnos porque nuestro cerebro se queda distraído sin la posibilidad de este alimento. No tomar desayuno es uno de los malos hábitos que daña el cerebro, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Hola, Matías. ¿Y cuál es el segundo hábito que no es recomendable? Dormir poco. Amigo, acompáñame, Matías. Venga por acá. Vamos, Matías. A ver, ¿tú crees que, por ejemplo, dormir poco puede afectar nuestro cerebro? Sí. Mi mamá cuando me dice, hoy, hoy día tienes que dormir temprano, mañana tú tienes su colegio y no vas a tener energía para el día de mañana. Es verdad. Y además, uno necesita tanto de dormir como de despertarse. Mientras uno duerme, en algunos casos, comienza a desechar esa basurita que vamos teniendo entre recuerdos, cosas que no necesitamos en nuestra cabeza. Y durante la noche se limpia nuestro cerebro de esos datos que nosotros, en el fondo, no necesitamos. Limpiándolo para que al día siguiente uno pueda obtener nueva información. En realidad, el sueño elimina los subproductos de la actividad neuronal que se realizan durante todo el día. Así que dormir poco es un hábito que realmente puede malograr el cerebro. Muchas gracias, Matías. Nos vemos. Hola, Osiris. Bienvenido. ¿Cuál es tu mal hábito que tienes ahí? A ver. Trabajar enferma. Osiris, acompáñame un ratito. ¿Cómo estás, preciosa? Muy bien. ¿Qué tal? A ver. ¿Tú has salido algún día, por ejemplo, resfriada al colegio, con dolor de cabeza o un día con fiebre o algo así? Con dolor de cabeza en mi colegio. Yo estaba de caída. No podía tomar atención a veces. Es verdad. Lo que pasa es que en esos momentos, cuando uno está enfermo, nuestro cuerpo gasta energía en recuperarnos. Entonces, no la utilizamos para absorber los conocimientos y las ideas que necesitamos a nivel de nuestro cerebro. Tenemos que darle tregua a nuestro cuerpo para que nuestras energías vayan directo donde tienen que ir. a alimentar las neuronas que son la fuente donde uno puede crear, mantener, recordar información. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Gracias, linda. Nos vemos. Diego, ¿cuál es tu mal hábito? A ver, por favor, dime. Taparse la cabeza al dormir. Acompáñame por acá, por favor. A ver, Diego. ¿Cuántas personas tienen este mal hábito? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, varias veces me ha pasado que yo me tapo la cabeza cuando tengo frío o cuando mi mamá a veces va a levantarme, prende la luz. Ah, mamá, tengo sueño. Ahí tapadito y te quedas un ratito más, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, amigos, nosotros comenzamos a respirar eso que botamos, que es CO2. No está cargado de oxígeno, muy poco oxígeno, sino más bien dióxido de carbono. Y eso, a la larga, impide una buena oxigenación cerebral. Si uno se queda siete, ocho horas dormido, respirando su propio aire, respirando un aire viciado ya utilizado por nosotros, nos van a dar ciertos síntomas. Acompáñame por acá, Diego, por favor. Mira. Porque ahí, mirando para allá. Y vamos a ver algunos síntomas que nos da el hecho de no oxigenar bien el cerebro. Adelante, señor director, veamos. Baja de atención. Te ha puesto distraído, que no quieres concentrarte en lo que dice tu profesor. Claro, no prestamos mucha atención. No prestas atención. No captamos bien. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no ha recibido esa vitamina que viene a ser el aire. Es importantísimo oxigenar. Si nos tapamos la cabeza, eso no pasa. Tenemos más síntomas. Este, discernimiento deficiente. ¿Sabes lo que quiere decir discernimiento? Te voy a explicar. Discernimiento es tomar decisiones. Tú puedes decidir y decir, mira, vamos a hacer esto, 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 y yo escojo hacer esto. Cuando uno no tiene una buena oxigenación, comienza a tomar malas decisiones que a la larga van a afectar el resto de nuestros días. No toma buenas decisiones. Tomar buenas decisiones. Oxigenarse bien ayuda a eso. Tenemos más. Otra. Falta de concentración. Así como hay falta de atención, falta de concentración. Te dicen una frase, recuérdala ahí. No nos acordamos mucho. No nos acordamos. De acuerdo. Más. Adelante. Memoria deficiente. Justo al tener baja atención, baja concentración, vamos a resultar teniendo una memoria deficiente y no nos vamos a acordar. Y al momento de hacer las tareas, vamos a tener problemas. ¿Qué te parece? Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Sigue por allá, por favor. Y ahora nos acompaña Tania. ¿Cuál es tu hábito? Ajá. Consumir demasiada azúcar. El cerebro utiliza el azúcar que nosotros tenemos en el cuerpo. Si nosotros le ponemos más, vamos a hacer algunas cositas. Acompáñame, Tania, por acá. ¿Cómo te va, linda? ¿Bien? Bien. A ver. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno consume mucha azúcar, sobre todo azúcar blanca, que no tiene vitaminas, no tiene proteínas, no tiene minerales, solamente es azúcar. Por lo tanto, el exceso provoca destrucción de neuronas. ¿Por qué? Porque nuestro páncreas, cuando uno come azúcar, nuestro páncreas comienza a funcionar más, segregando insulina, que nos ayuda a metabolizar el azúcar. Por lo tanto, al dañarse el páncreas, se crea una situación que se llama intolerancia a la insulina, que es un estado prediabético. Tenemos una demostración para explicarlo. Así que acompáñame por acá. Normalmente, nuestro cerebro actúa con azúcar, a una cantidad de azúcar delimitada y establecida. Pero hemos visto que esta puede afectar nuestros recuerdos, nuestras ideas, las opiniones, los pensamientos, incluso la imposibilidad de acordarse hasta las tablas de multiplicar. Entonces, tenemos acá ideas, pensamientos, algunas cosas que tiene información nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene muchísimo más posibilidades de retener información que cualquier computadora, por si acaso. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de azúcar a un nivel en el cual hace que nuestras ideas puedan ir yéndose de a poquito. Por ejemplo, vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo algunas ideas comienzan a escaparse. ¿De acuerdo? Se van escapando. Esa es la idea. ¿No es cierto? Pero, ¿qué es lo que sucede con el consumo del azúcar? Miren ustedes. ¡Wow! Nuestras ideas, nuestra lógica, nuestros pensamientos por el exceso de azúcar simplemente desaparecen. Esa es la idea y lo que nosotros en este caso tenemos que decir... Es que finalmente el hecho de tener diabetes afecta directamente a la neuroma. Es muy recomendable que a partir de los 30 años usted tenga al menos una evaluación a este respecto. Ya que en ese momento sí se pueden hacer cosas y todavía no ha ocurrido el daño neuronal. Chicos, mil gracias. Vamos a su sitio. ¡Descansen, descansen! Pueden bajar sus cosas. A ver, primero, antes que nada, quiero agradecerles el hecho de haber estado aquí. Tienen un programa lindo que es... ¿Cómo se llama? Saber más que un niño de primaria. Yo los he tenido el día de hoy aquí. Y ustedes el domingo me tendrán en su programa tratando de contestar y a ver si sé algo más que un niño de primaria. Así que no se lo pueden perder. Chicos, ¿quieren decir algo? ¡Vamos, digan! No se pierdan este domingo, saben más que un niño de primaria. ¡Perfecto! ¡Nos vemos! ¡Gracias!